Un momento de espectáculo, si nos anticipamos a una inauguración. A ver, Gaby, contamos de qué se trata. Muy buenas tardes para todos. Es una gran apertura la que ocurrirá mañana en el Museo Nacional de Bellas Artes porque abre la exposición Luis Felipe Noé, Mirada Prospectiva. Son más de 100 obras, hay dibujos, algunos de ellos que nunca fueron expuestos, hay pinturas, por supuesto, y hay una instalación tremenda que se llama Entreveros, que muestra eso, lo prospectivo, la evolución permanente, la actividad permanente de este genio de las artes plásticas. Estuvimos hablando con Yuyo Noé. Quiere decir que no es exactamente una retrospectiva, aunque tengo 84 años, que todavía tengo ganas de hacer cosas y por eso prospectiva. No es una exposición retrospectiva, sino que hay obras desde hace 60 años incluso. Las obras no están ordenadas cronológicamente, sino por sectores de parentesco temático o parentesco de búsqueda a través de los años. Son tres nudos que lo fijó Cecilia Ivánchevich, que es la curadora. Yo soy un espectador como todos los otros. La obra más impactante, tal vez es la que está aquí en el medio, es la última obra mía. Se llama Entreveros. Es una instalación compleja. Por eso es Entreveros en plural. Son varios Entreveros. Yo no soy muy orgulloso, salvo cuando me insultan o cuando me disminuyen. Ahí mi amor propio surge. Yo quiero seguir el ejemplo de pintores como, es decir, no me pongo al nivel por lo que voy a nombrar, sino el ejemplo de actividad como las mejores obras de Tiziano, de Matiz, de Okusai, de Monet. Lo hicieron de viejos. Eso es mi modelo. Mientras me permita la vida, es lo que quiero.